Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos o dar gracias a la vida que suerte Él me dice que en sus sueños soy rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, que sin mi amor se muere Cielo, lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!